Veamos de tema, hablamos ahora de un abogado que estaba muy enojado en la zona de Fernando de la Mora. Se molestó con una jueza penal de garantías. Aparentemente no estuvo de acuerdo con la disposición que tomó la magistrada hacia su cliente. El juzgado penal de garantías a número 2 de Fernando de la Mora. Fue escenario de una bochornosa y cobarde agresión por parte de un abogado hacia la jueza Nidia Leticia Paredes Arias. En sede judicial se llevaba a cabo una audiencia preliminar y al parecer el hombre reaccionó ofuscado por la decisión de la magistrada en torno a un juicio por incumplimiento del deber alimentario. Y demostrando su total desconocimiento y desprecio hacia las leyes, desató su furia lanzando todo tipo de improperios hasta que tomó violentamente del brazo a la jueza. ¿Vos no me vas a cerrar la puerta en la cara, doctora? Señor, por favor, hay que respetarme. Ella no me está respetando, doctora. ¿Vos escuchaste cómo ella me dijo que antes de tomar le voy a recusar? Señor, si le querés recusar, 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 vos tenés los carteles legales. Pero no me puede cerrar. ¿Presenta tu escrito nomás? No, te voy a recusar, doctora. ¿Te parece que no te vas a cerrar lo que te pasa? ¿El código? Sí. ¿A todo a tu favor? Así mismo. No. ¿Correspondiente puede retirar, por favor? No, yo tengo esa constancia. ¿A mi celular? Que también se agredió a la investidura, ¿verdad? Porque yo estaba ejerciendo una función en ese momento de juez, ¿verdad? Y nada, fui agredida en mi despacho en presencia de una fiscal, la fiscal Karina Jiménez, el abogado querellante, que no recuerdo ni su nombre porque ni lo conozco. No le conozco a la querella, no le conozco a la víctima, a pesar de que el señor abogado refiere de que soy amiga de la denunciante, no la conozco, ¿verdad? Y que te puedo decir, fui víctima, él enfurecido, queriendo suspender a una audiencia donde estaba de por medio un menor que era víctima, ¿verdad? Trato de evitar que él avance y en ese momento dado es que él me agarra acá del brazo, ¿verdad? Yo tenía el reloj, obviamente, me le hicimos de leerlo y me agarra acá de la muñeca y me aprieta así con mucha fuerza, ahora sí, me comprimo una persona muy grande, yo soy chiquitita, me comprimo fuerte el brazo y me da todo rojo el brazo y en eso el policía le estira para que me suelte. Una vez que tomó intervención la policía el abogado Andrés Álvarez, fue detenido, pero antes estuvo a punto de llegar a los golpes con el esposo de la víctima, el juez Humberto Otazú. ¿Y qué es el menacer? ¿Le toqué? ¿Le toqué? ¿Le toqué? Yo no le es nada, se autolesionó después. Hay videos donde se nota donde yo me retiro del juzgado y él estaba en perfecto estado de salud. La magistrada sostiene que lleva años impartiendo justicia y que esta es la primera vez que se ve involucrada en un hecho como este. ¿Cómo empezamos a venir a tomar intervención? Llamalo, doctor, pero cinco minutos antes de la audiencia es al solo efecto de mi la tarde. ¿Desde cuándo están los identificados? Nunca en la vida nadie me tocó, la primera vez en la vida alguien... Claro, es que me siento tan afectada, sinceramente. Por eso te digo, como mujer primero, como ser humano, después como magistrada. En último lugar, ahora, y encima lo que más me apena es que yo tengo que salir a dar explicaciones. Yo soy la víctima. Por disposición de la misma jueza, el hombre quedó arrestado y se encuentra a disposición del Ministerio Público. ¿Desde cuándo están los identificados? Te voy a denunciar y hasta que esté afuera... Por favor, doctor, por favor.